íbamos llegando, más o menos al llegar de las 22.30 y empezó a llover y ahí nomás se largó un granizo muy fuerte y grande, piedras grandes no alcanzamos, gracias a Dios, no alcanzamos a llegar al predio porque el predio es un predio abierto y hemos visto imágenes que se han roto muchos autos nosotros pudimos refugiarnos debajo de un árbol si bien también ha tenido, se rompió abolladuras se te hizo un poco el parabrisas, no se rompió fue angustiante porque nosotros somos cuatro adultos y un niño y bueno, estamos todos ahí en una camioneta y estamos preocupados realmente porque la piedra era muy grande, un tamaño muy grande si hubiéramos entrado antes el predio si, y dejado el lugar porque el estacionamiento es abierto si hubiéramos dejado la camioneta ahí, si la rompe entera piedra enorme, del tamaño de una pera más o menos si, viendo después nosotros porque en la municipalidad de Villa Merceda la gente empezó a subir a través del Facebook, fotos y todo este, un kilo y medio pesaba una piedra una barbaridad y nosotros, bueno, nosotros cuando habíamos estado debajo del árbol nos ha salvado el árbol ese, gracias a Dios porque las piedras que caían al lado de la camioneta eran enormes se sentían como ladrillazos allí del techo impresionante, ¿no? el tamaño, más que granizo eran rocas esas meteoritos bueno, uno